Pese al orden implantado por agentes de la Guardia Nacional, la entrega de cajas navideñas por el Plan Social de la Presidencia se convirtió en un caos causado por las personas que se presentaron a la fortaleza Duarte de esta ciudad. Golpes, rompimiento de filas, empujones, trompadas y agresión verbal caracterizaron la entrega de alrededor de 4.000 cajas, cuyo contenido consistía en arroz, habichuelas, aceite, dulces navideños, ponche, un ron, vino, entre otros productos. Los detalles de la entrega fueron dados por el subdirector del Plan Social, Lorenzo Lara. Llevándole auxilio a la gente más humilde por instrucción del señor presidente y el director del Plan Social a nivel nacional y compañero César Prieto. Nosotros en calidad de subdirector estamos representando esta mañana muy contentos porque se han dado en orden, la gente se ha sentido muy contentos en el respaldo de lo que son las canastas para que cada hogar tenga esa cena y que no le haga falta. La gente que no se desespere porque otras instituciones van a seguir dando bonos, van a seguir dando canastas y que de la mejor manera Dios le va a tomar en cuenta porque nunca le niega su pan al hombre humilde, siempre provee, nos sentimos muy contentos.